¿Qué me pongo yo? ¿Qué me cojo tanto? No lo quieras A mí me gusta mucho tetón de lateral ¿Para hacer qué? Alabardero en agro Si quieres jugar más agresivo Puedes jugar un portugués Estaba pensando turco Un turco también Turco bohemio Si sale Black Forest habrá que usarlos ahí Bohemio seguro Los dos mapas Cojo mongolos, por ejemplo Britano-mongolo no Ah, ya, pues Indostanos Ya no llegas Pues aleatorio México Bueno, más que México Mis amigos Echipi Ah, sí A Zembre la acusaron de spec-cheater porque le ganó una partida a GGB A esos piques de rank Estamos viendo a Zembre Se equivocó con Evil Dore Se equivocó con Evil Dore Prácticamente Y dijo, bueno, pues voy a hacer hombre de armas Y tuvo toda la suerte del mundo que le venían torres Tato La verdad es que fue todo loco, eh Tato Tato, ¿qué te pasa a Eldor? Mucho gracias por los dos meses Tato está orgulloso de que le dé la felicidad para hacer serie de 0 a 2.000 Tato ¿Qué te pasa a Eldor? ¿Cuántos puntos llevas? Cero Estoy haciendo... Estoy haciendo otra cosa primero Muchas gracias a Eldor Me alegro que te gusten Me alegro que te gusten Me alegro que te gusten Tengo otra cosa en mente Tengo otra cosa en mente Es verdad Es verdad Es un reír Es un reír Que mal va, ¿no? Que va fatal Ah, porque el gris va mal, tío Juegos, cuando haya muchas unidades Si va mal ahora Y si le vamos a matar ya Buenas, Calderón ¿Tenemos cuatro levels? ¿Tenemos cuatro levels? Jajaja Es que yo lo quiero decir, tío A él le tiene que ir igual de mal ¿Cómo puede jugar 4x4, tío? No entiendo, no entiendo Bueno, uno para uno ese tío laguea Porque si con estas unidades ya está lagueando Sí, seguro A ver, ahora mismo no hay ni 30 unidades en partida 30 se que hay Bueno, sí, ahora ya sí, tío De hecho hay el doble Hay el doble Hay el doble Hay... 80, sí Es una manera de hablar Lo que digo yo, tío Que está ahí un poquillo así Como... Insoportable Algo en el cuchillo, eh, rumba Madre mía No hay mal que me tienes aquí Para bing Para bing, para bing Me he sentido como un boobly cuando iba a cazar Y no sabías hacer tela Sí, sí, sí Jajaja Bueno, a ver Pero sí Estoy contra el azul Estoy contra el HGV que es bohemio Vale Vale Me empieza a gustar menos la idea de... De bumear ¿Pero qué se ha pillado el lago? ¿Para hacerme castle drops? Nooo Éricamente tus castillos ¡Oh! Pelea Sí, pero hasta que llegue Tus castillos Qué más rango que sus callones Un fast team Me... 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 Me borra del mapa No... No llego Yo me la juego ¡Vame! Ya te veo, ya te veo Yo voy a hacer monjes Y voy a curar mi scout Bueno, bueno A lo mejor a la que a menos Jajajaja Bohemio venga ali Eh... Juego Tato Me muevo igual Eh... Me huele a que me voy a morir Pues estoy yo Podéis hacerle... Podéis hacerle... Podéis hacerle... Algo chulo, eh Por ejemplo Un rush de... Eh... ¿Teutónico es Tora ese? No, un rush de castis Pero... Boomeando 3 tc's Y luego un rush de castis Eh... Porque él... Él se va a defender con cañones Aura... Y así me lo abres Y ya entro yo con Letys Zembridge El poké de... ¿Para boomear? Le haces... Le haces... Le haces un castillo Y le metes la... Venga Le metes luego en imperial Le metes la corona Y así no te lo puedes tirar con cañones El... El... Pero... Pero boomea 3 tc's antes Si, si, si... Boomea tú Y luego cuando estés bien imperial Le metes el castillo El poké de central... O sea... El poké de... Espanol Yo creo que... Yo creo que... Me he despertado así Me he despertado así La siesta La siesta La siesta... Bueno, a ver si... Hace dos horas que me he despertado la siesta ¿Qué has dicho Roma? Es que te lo pico un bicho, tío Que voy a subir con castillo ¿Vale? Así que... Después te van a ir a ti Los compis Ah, guay Guay, guay, guay Guay Guay... Vale Tío Roca Es como Zemmur Antes el laggea... Bueno, el Zemmur... El lagge de Zemmur era peor, eh Peor que esto, no sé, eh Uff... Wending Zemmur era un horror Ahí, 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 ahí No había olvidado Cavalier, tío Sí Voy a hacer un pase... Estos... Zemmur Hacer estos contra Gurjara no funciona No, hacer doble scouts Quiero que haga yo contigo Toner De poker Abro hombres de armas Contra Gurjara no lo dice, eh Si, fue contra Gurjara macho Fue Piezos Fue Piezos Fue Piezos Hiciste scouts Los dos Le vencí con muchas facilidades Sí Le venciste, sólo te saco 8 minutos a Castillo Bueno, porque me OhSON Con los dos porque Piezos Sufieron los scouts Tuve que hacer doble scouts Así que... Estuve que vas a tener control de mapa porque yo voy a meter a ello vale ¿es mejora la partida o sigue con lag? no, si igual que al principio que pulitos tienen los pull order macho no se si va a salir bien esto si si que me da la comida creo yo eso espero pero que me esta pena ya no lo se pero y lo que mola es subir rápido y ahora que vas a hacer? vas a comprar comida si si compras comida, mejora collera y granjeas si porque si no, no lo hago en la vista yo no he dicho que fuera bueno esto voy a matar del español eh me gusta probar cosas raras no, no es el equipo oficial oye que estoy haciendo con mi puta vida aquí me pego me pegue en dos compra, compra, compra que yo necesitamos uno mas me dejo vete hacia el muro se ha bugueado se ha bugueado que cojones si esta muy bien empiezo no se lo que estoy haciendo pero esta bien con quien estas tu? con rumba nos derrumba ¿entro o no entro? ehh no no esta saliendo el escape el azul esta mas tocado que el otro ah y hay 3 ahora ah y en la acera vale voy a ser la acera vale voy a ser la acera hay gameplay eh gameplay enhorabuena siempre ya has pasado el primero castillo vale y el tiempo que? el equipo rival esta flipandolo el español me esta esperando que mal rollo me da eso yo lo he flipado me voy contigo tengo uno de vida en el escape vale por eso te digo donde esta por aqui esta el escape si hace si vienes forward seria muy bueno para tato has pasado en de 3 masos no? si meter esto ya heavy blow me parece muy dificil no eso ya no hombre si seria una flipada si esfuerzas te separado si la puedes meter no voy a dejarte separado eh no esta controlado bueno si a mejor si un poquito tu piensa que el tercer tercero estoy metido a la vez que ellos han subido tengo ganaderia asi que cuando venga le pillo eh vale porque tienes te rentaba ganaderia tan rapido? si si no quiero que se me escapen esta haciendo scouts el verde eh el bengali tiene scouts no se voy a ver el español si lo esta haciendo en base me tiene un poco a ver un cuarto zembridge ahhh que los verdes son enemigos joder tío zembridge yo? por el despistado por que? no pensé que tanto estaba haciendo scouts y pensé que era el verde no se porque es una peronza iba a ser un monje para que me curase lo acabo de decir lo acabo de decir además ya 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 pero había escuchado que había uno haciendo scouts pero no sabía que era el verde y a ti es lo mas te gusta de zembridge en tu equipo siempre esta atentado tío no veo castillo del español donde estaban los scouts? estaba boomeando yo que se por aqui estan cerca de tus monjes de hecho estaban bueno pues yo voy agresivo he hecho el castillo si pues si porque si no nos van a matar estoy acumulando voy 3 t6 detras a duras penas produzco pero no quiero meterte presión pero Tato tiene 45 aldeanos y tu 48 para tío y que te diga no he dicho que fuera buen bulorde he dicho que molaba jajajaja tengo que saber donde estan los este tipo voy hacia aqui hacia aqui voy ultimo en score de hecho jajajaja es por la exploracion pero el primero en actitud zembridge cuantas aldeanos tiene tirador que esta boomeando? 52 pero este boomeando 13 solo voy a hacer castillos 55 bueno si la verdad es que es un boomeo normal estándar digamos no puede ver la tirador eh eh tienes que repillar ah si la estoy haciendo ah pero no la tengo aun ahora la tengo ehm casi he ido para el castillo se lo meto en la cara a Tato si cuando me avises hago terar y voy para allá enseguida chicaré cuando deje ese carácter si me estoy metiendo si como gusten brito eso duele eh ha sido por mucho ha sido un segundo ah vale vale pero si house head siempre duele lo mando ya que cabrón dice tira delante tengo que arruinar y lo estoy metiendo ahora he dicho la estoy metiendo tira monjes este están ahi los scout me voy a dejar mejorar el juego una vez haces eso vuela esta es ah que esto es una casa pensé que era un molino voy a entrarle al colegui rompe la casa hay que hijo de bruta me he quedado houses aquí no eh te doy un monje así que mete si quieres ir primero y si no te va a hacer el para poder retroceder si de ciudad es de lejos pero no me atrevo me lo va a hacer el hay que hacer un taller lo hago yo lo hago mas vale estoy dentro del colegui me ha matado el monje no te creo no te creo si imbécil eh te ayudo espera te has hecho taller bien pero no se si pasar tío que hago paso ya no paso tengo que subir bueno ya no tiene ligeras yo tengo 10 al de las menos pero oye el no tiene ligeras el problema es que probablemente me saque paso abre una casa aquí pasa que no puedo ir al otro lado albañilería no se si no no se si no contra el slobo vale el lago no va tan fuerte eh vale si voy en camello entonces esta haciendo doble taller así que te va a hacer cañones eh si me da miedo el castillo me va a sacar tres también si si me tiene doble taller esa te va a hacer cañones si si me toque en elicios del tirador que valía 400 de piedra puedo meterla he hecho flecha va a hacer alabarderos también hacemos segundo segundo derrero vale hago alabarderos yo has dicho? creo que se esta haciendo el alabarderos lo que se me joda es una vez ya lo tengo hecho no me jodas yo creo que es lo mejor que puede hacer ese artillero si? si si tío la mejor hay que me dio cada dos años voy a pasar por otro lado saco el paseo hasta es un poco de piedra no? no, no voy a pasar por otro lado ahora tengo carro de mano si no yo he sacado muchas ligeras voy un pelín de acá shhh 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 Me paso para el otro lado, mira va a ser mi pantería asedio, ¿ok? ¿Qué has hecho loco metiéndote ahí? Se te ha ido la peanza. No, porque tengo el mato y él no tiene ni el ataque. Le paro la producción, fíjate. Pero vas a poner todo el ejército. No, tengo más ejército de acá. Yo creo que me merece la pena bastante. Te estoy moviendo todo y no puede producir. A él ahora mismo te olvídate de lo alabardero. Es lo bueno. Estoy acumulando a Lighty, ¿eh? Hazte química si puedes tirar. Sí, sí, ahora tengo. Estoy sacando el cañón también. Estás llegando el Fonkis en Imperial, la de la peanza este. No. He ido sin piedra. A ver si puedo coger esta piedra. Cuidado que hay Fonkis, ¿eh? Mierda. ¿Quién tiene Fonkis en Español? Sí. Vale, está haciendo... Definitivamente va a tirar por ahí. Infantería se dio. Me ha quedado el castillo. No, hombre, no. Bueno. Estaremos la culpa al lag. Estoy haciendo el castillo aquí. ¿Puedes pasar algo que quieras, Tato? Sí, pero... A ver si te puedes nipear eso. ¿Tiene alabarderos? No. Gata a los piqueros que voy. Repara, repara. Te nipeo todo ahora, eh. Lo nipeo todo. Lo nipeo todo. Estoy llegando con Lighty. Tengo un cañón. Voy a directo por... Uh, espérate. Tiene mucho piquero. No lo nipeo nada. Espérate. Cuidado que te está apuntando. Está buena. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí o vamos a este? Eh... Puse a ese y yo voy a por el español. Que va full honky. Vale. Perfecto. Me parece perfecto. O sea, que con el lag este... La verdad que no... No, no. A mí me ha costado un montón. Ni creer. Está alzando un poquito ahora mismo, ya. Me he matado los elefantes aquí por detrás. Hay gente como se paran las unidades, tío. Eh... Controla el ejército que en cuanto venga por mí a mí me arrasa. Yo no tengo mucho ejército. Tranqui. Está controlado. No, no. Piedra. Y subirlo a élite, tío. Vale. Aquí está. Aquí está. Aquí está más. Galerías. ¿Qué te falta para meter otro...? No, no. Eh... Cabeza. Me está yendo la cabeza. Tiene muchísimo. Eh... A lo mejor que los cambies el otro lado a raso. Tiene mucho el lagardero. No, no, no. Aquí tiene el lagardero. ¿Quieres hacer bridge? Yo voy a empezar a proceder por el medio, ¿vale? Tengo los dos aquí, eh. Ya, pero es que ahí no puedo contarnos el lagardero. No puedo hacer mucho. Ya, ya. Yo voy a intentar hacer bola porque... A ver, me meto por detrás ahora. En el caso ha vuelto importante ahora. Vale, entramos. Vale, voy a perder mi frag. Sería bien que no fuese lagreadísima la partida, la verdad. Sí, estaría bien. Sobretodo para el que está haciendo arqueros, pero bueno. Y haciendo arqueros es guapo, ¿no? Si se buggea las MMLs, sobre todo. Eh... No, pero no puedes microar. No puedes moverte. Me voy a empezar a presionar por aquí. Tirador. Para que a ver si te deja. Al que se va a salir es a mí. Como se me caiga el castillo parece que se va a caer. Vale, me está haciendo... Me está haciendo este ariete. Si puedo matar un par de... Vale. Le he matado un par en la zapilla. ¿No llegan o qué? Vale. Oh, perdón. Ahí te ha ido. Ah... No lo he visto. ¿Me necesitas algo rumbado? Eh... Bueno, estoy 90 al deano. En realidad... Está 200. Pues eso te digo. Vale, vienen los arietes. Yo voy a acercar a la punta. Estoy siendo pupita aquí, eh. Eh, mi cañón. Me cago la leche. Tengo que revisitearlo. Aquí tienen que preocuparse en esto. Yo cojo toda la comida extra que me pases, eh. Eh... Comida la tengo ahora, pero... Cuando tengas presente. Cuidado los arqueritos, eh. Y con este lag se te va. Ya ha salido. Ya ha salido. Sí, sí. Sentirá para atrás. Estoy intentando cambiar algo. Eh, vale. Estoy intentando subir el castillo. A ver si... Lo puedo subir. El que van. Los arqueros, los arqueros, los arqueros, los arqueros. ¿Por qué se van pa'lante? No tengo ni idea, pero ten cuidado. A ver, me está presionando a mí el castillo ahora. Es jugar a otro juego, eh. Sí, es otro juego este. Guau, que se mete ahí. Que se mete, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, eh... No, pero ¿por qué? La distracción afuera. Sí, yo ahora debería poder quitarme todo esto. Te va a hacer con castillos. Sí, sí, por eso, por eso. Yo creo que tienes que hacer... Dime. ¿A la barrera? A la barrera te va a servir un poco, sí. Te lo estoy metiendo, por eso te digo. Creo que la mayor bola está aquí del... del... del tuyo, no lo sé. Estoy creando un castillo, así que bueno. No sé. Le vendría yo un castillo al español, eh. Vale. Yo voy a atacar este. ¿Qué? ¿Qué crías tenemos ahí? No sé si puedo mejorarte una Verona, agro. Sí. ¿Te sirve madera? Claro. Ahora mismo tengo. ¿Viene? Pero sí, me servirá, me servirá. Que va. Si me pasan madera, produzco aquí a la barrera. Están topes. No entiendo la mejor a la barrera, eh. Pero no hay. Lo que viene por aquí. Vamos a matar elefantes con cañones y treps. ¿Están aquí los dos? Estoy contra los conquis. Oh, oh. Niño, cómo pega el ariete. Algo de madera, ¿alguien, chicos? Sí, tengo. Niño, Tato. No sé si lo has pasado a Ruma también. Verán los dos. Mercados. Tiene junices. Eh, venga, va. Tiene junices. Yo voy a necesitar ayuda para manipular a estos cabrones. A ver, yo creo que esto no le está saliendo bien del todo. Lo que pasa es que ya te van los junices, eh. Cuidado. Cuidado al lado allí, eh. Toma. ¿Has visto eso? Ah, sí, sí. Se está saliendo bien, sí. Lo retiro. Está yendo entre los conquis. Me barren los elefantes, ¿no? Vale. Eh, le estoy mandando todo ya para allá. Vale. Pues vente aquí, si yo tengo aquí un bolón. Si me pasas comida, sigo spameando. Pero si es que hago counter al español, ¿no? Ah, pero creía que te estaba barriendo. Decía. No, 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 no. Mándándote todo para allá, ¿eh? ¡Uh! ¡Otro! Tengo una buena cerrada de los cañones. Lo que pasa es que necesitaremos… Necesitamos algo contra los funíferos. El verde está sin eco. Le va a rir toda la eco. Viene el mío. Te va, te va, te va. Sí, yo estoy yendo. Vale. Tienes cañones, empieza a dar el castillo con los cañones. ¿Qué te falta? Eh, todo. Tengo cuarentena activos. A ver si te puedo poner delante. Ponte delante, tembrix. Perdón, 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 perdón. Sí, sí, sí. ¡No, no, no, no! Y ahora se ha puesto un medio y no me puedo quitar. Ya lo sé. El verde está sin eco, eh, tirador. ¿Puedes hacer mercados? Ah, vale. Vosotros sí. Nosotros ya. Cuidado aquí. Tembrix. Qué desacto. Voy a intentar matar los cañones. Matar los... por misas. ¿Comido? En el segundo destino, ya no. 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 Pero vete de ahí, trem. Voy, 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 sí. Nosotros por aquí ya parece que podemos apagar. En cuanto pueda le abres, eh. Sí, sí. Tiro este taller que me da miedo. Sí, sí, sí. Está abierto. Vete rompiendo los talleres del azul y eso. Sí, estoy persiguiendo junices. A su primer agujo de los aldeanos. Es que tiran para atrás, eh, las mierdas perexantes. Hombre, nos han roto todo lo que molestaba. Ahí va. Cuidado, los junices, los junices. Sí, sí, sí. ¿Los tienes a rango? Difícil, es mi clave contra eso. Además no los puedo reponer, no los puedo operar. No tengo nada, te da todo a ti. Atención. Bueno, en 100 tengo el momento. Vale. Cuidado que va a cerrar aquí. Uy, no. Uy, el castillo ese. Me ha subido yo. ¡No! Me ha subido él. ¿Pero por qué no te vienes conmigo, Zembry? Está siempre por ahí. Estoy con un problema que es que estoy sin oro. Vale, produce lo que sea, pero tú vente conmigo. Oh, thank you. No tengo una bardera, es nuestra civi. Sí, muy bien. ¡Noooo! Dios mío, Dios mío. Ah, es que hay ligeras aquí. Hay una liga ahí. Sí, no. Estás popet, tú. ¿Eh? Estás full pop. Eh, a tope de colación. Sí. Lo malo es que él tiene Drusinia, yo no tengo oro. Ya, ya lo sé. Tienes que intentar meter Lombo. ¿No tienes nada de oro? Pero si... Pero si... Da igual Lombo. Si... Drusinia es muy buena contra Infantería. O sea, sería tirar los recursos. A ver, pero arqueros, joder. Ah, vale, vale, vale. Sí. Lonsward, había entendido. Eh... Yo si quieres... No, no. Aquí aguanto posición, creo. Creo que me compensa slinguearte. Eh... A ver, creo que le tiro todos los funices, eh. Bueno, te voy dando el oro que voy tejiendo el comercio. ¿Vale? Sí. Yo lo guardo. De todas maneras... Voy mejorando. Es que tu unidad no muere, ¿sabes? Por eso prefiero que metas tú primero la unidad de oro. Ya. Y mientras metes tu gusan, ¿no? Yo te cuento comida madera, eh. Estoy a cero recursos todo el rato. Estoy 170 de pop, pero cero. A cero recursos. Vamos a por los funices esos. Sigue presionando. Me meta por ellos, me meta por ellos. Tíralo. Voy, voy. A ver si puedo. Cuando tengas unos 70... Digo 70. Cuando tengas unos 40, te dejo slinguear. No, no. Ya está, ya está. Vale. Vale, y ahora vuelvo a sacar el camello yo. Bueno, te voy a sacar el comercio. Voy a poder subir el castillo que quería. Vale, ya estoy pop. Otra vez. 26. Lo que tengo es comercio. No sé si juega bien o mal, pero bueno. Juega bien rumba, fíjate. Qué bestia el rumba. A ver, en arena sí. Pero cabrón, vente conmigo. Ya sé que le hacías contra el español, pero es que muchas veces el español se escapaba y me mataba todo. Ya ha habido ahí un movimiento malo, sí. Uno detrás de otro, cabrón. Uf, uno rumba, eh. Pero se mata todo. Bien jugado, chicos, de verdad, eh. Le he robado. Le he robado. Le he tirado tres castillos en el centro. Yo creo que merecía la pena. Acaba yendo en full conquist. Eh, Zembryx, que sepáis que estoy orgulloso de vosotros y que soy digno de sustituirme por lesión en la Nation Cup. De verdad, eh. ¿Qué tal lesionado? El orgullo. ¿Cómo se le quiera si ya muere? Sí, sí, se lo gana. Qué jodido de mi quiera son los OVU más, los Juniza. No, no, no. 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 si lo pones a la vez que es muerto no sale se han retirado a ti sí a ellos no lo sé bueno yo me voy a cenar por lo que veo pienso podría haber jugado no yo acabo de sacar los perros ahora y voy a pasear a cobi ahora también estuve hasta que clicaste imperial por ahí que te dije lo del carro a mano y lo he vuelto ahora a ver voy a ver voy a ver el bueno un poco ah yo no creo que fueras mal del todo pero tampoco que sacaras demasiado al resto siendo indio no merece la pena no claramente 23 puntitos más ricos me gustó la que te lleven volando no lo has jugado mi nombre yo creo que no ha sido una cagada lo de dejarla entrar pero el resto está bien se aguanta bien esos 10 aldeanos era un sacrificio que el castillo si sube más arriba está bien es que no podía luchar contigo ahí les he cortado los esfuerzos no pero ha sido por gris no tendría que haber hecho en mi piedra ya controlaba dos piedras y y seguir mirando ha sido teniendo las dos piedras primer castillo ahí y ya está y ya voy a poder pagar otro pero tenía siete reliquias me estaba subiendo luego a verle de alguna zembridge que era ojo eso no se tiene en cuenta no hay simple y ahí es la mítica no como cuando tú juegas con andrés que dices no prefiero tener yo siete mil de madera muchas gracias por los 21 meses lo es es muy brutal muchas gracias a mí este catering por los 21 meses es el bot es la alerta a lo mejor a ese musee con requerente mister catering tiene un hueco en españa jota por si te interesa que ver el minuto 20 cuántos aldeanos tengo 60 hasta cuánta españa habrá 55 es lo estándar 60 es muy bueno diría